Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? Bien, bien, ¿cómo le va? Bueno, queríamos conocer, sabemos que hay reuniones, que se está trabajando en Buenos Aires, si se puede anticipar algo, le queríamos consultar también, bueno, obviamente, ¿cómo termina este 2022 junto por el cambio, el PRO específicamente también? Sí, sí, me vine a Buenos Aires, justamente uno de los objetivos míos, como ustedes saben, es la intendencia de Yerabuena y me vine básicamente a trabajar en temas que tienen que ver con la elaboración de nuestro plan de gobierno. Claramente, CABA es un modelo de gestión dentro de lo que es el país y gracias a Dios tengo la posibilidad de tener acceso y poder contrastar algunas cuestiones que pueden ser muy bien extrapolables a nuestro municipio. Así que, básicamente, trabajando en esas cosas, es lo que me trajo a Tucumán en esta oportunidad. Perfecto. ¿Ha habido o están planeadas algunas reuniones con referentes, digo, de Juntos por el Cambio, ya que está ahí en Ciudad de Buenos Aires? Siempre se conversa, por supuesto, de la situación política de Juntos por el Cambio a nivel nacional y, obviamente, a nivel local. Sí. Pero, bueno, como siempre hemos escuchado, gran parte de la responsabilidad de lo que es la coalición en Tucumán está en manos de los tucumanos y somos los otros los que nos debemos el compromiso y la responsabilidad de resolverlo, ¿no? Sí. Recién yo le preguntaba cómo está cerrando este 2022 junto por el cambio porque, bueno, se ha hablado mucho de lo que es la unidad de este espacio, de esta alternativa, lo difícil que han sido algunos encuentros y poder llegar a un acuerdo para definir candidaturas. Cuando estuvo María Eugenia Vidal acá en nuestra provincia, dijo, no van a venir de Buenos Aires a decir quién va a ser el candidato, pero hasta el momento no hay definiciones, ¿no? No, no hay definiciones. Como vos sabés, el 14 de diciembre nos juntamos. Sí. Algunos de los partidos que ya habíamos podido resolver las cuestiones constitutivas de nuestras cartas orgánicas, firmamos el frente, algunos partidos todavía no lo resolvieron, estamos a la espera que lo resuelvan y podamos, a vez y para todas, conformar el frente y avanzar en las conversaciones que nunca están vedadas, por el contrario, siempre están ocurriendo. Y, bueno, si no legramos llegar a un consenso, utilizaremos la herramienta de las internas, ¿no es cierto? Así que... Esa es la alternativa, Diego, más clara, teniendo en cuenta que las elecciones son en mayo, los plazos se van acortando. Sí, sí, las alternativas son esas, digamos. Hoy buscar la... una es la búsqueda del consenso, por supuesto, y si no se da, las internas. Esas son las herramientas que tenemos desde que comenzó un poco todo este proceso. Sí. Pero convencido de que sí se van a llegar a los acuerdos necesarios y que quienes tienen la responsabilidad de liderar... ¿Por qué? ¿Qué lo hace pensar que sí se puede llegar a un acuerdo? Porque creo que hay una toma de conciencia por parte de quienes le toca liderar que la única forma de cambiar la provincia es todo junto, ¿no? Y me parece que eso lo tienen claro, que se entiende de que no hay otra forma. Voy a ver ahí. Ya, así que yo creo que eso está maduro dentro de la coalición y se va a concretar. Confío en la grandeza de los dirigentes. Es algo que, por lo menos hasta que me demuestren lo contrario, bregaré. La oportunidad que tengo de hablar con cada uno de ellos, los incentivo a eso, al diálogo, a buscar el consenso y entendiendo de que esto es juntos, no hay de otra manera. Le quería consultar porque, bueno, se viene hablando de la cuestión de la coparticipación y de lo que viene pasando a nivel nacional. Bueno, obviamente el rol que tienen los gobernadores, las provincias en general con esta situación. ¿Cómo ve a la figura de Horacio Rodríguez Larreta en el medio de esta discusión? No, yo, a ver, me parece que acá no se trata de un tema de Horacio Rodríguez Larreta o de Favlán, se trata de un tema que tiene que ver con la justicia y la justicia se ha expedido claramente al respecto de esta situación. Lo que me parece realmente, como te puedo explicar, es decir, totalmente desatinado que el presidente llame a Buenos Aires a 14 gobernadores para desobedecer la justicia. Es decir, trasladar gobernadores, gastos, para desobedecer la justicia cuando debería ser quien más respete la división de poderes. Y en el medio de eso, 24, 48 horas después, cambia de decisión. Yo creo que si no entendemos que vivimos en una república y que la división de poderes es pieza fundamental de nuestro sistema de gobierno, estamos complicados. Y que el presidente quiera desobedecer una orden de la justicia, de la corte en este caso, no habla bien de la institución. Mariano, le consulto por el plano más local en estos días también desde la oposición, específicamente ustedes también desde el PRO, criticaron mucho al gobierno local, acusándolo de una distribución despareja, cuanto menos, de los fondos públicos a las distintas localidades, a las distintas intendencias. Y hoy la ministra Carolina Vargas Aynase dijo más o menos que este tipo de declaraciones o de denuncias son políticas y que tienen que ver mucho con lo que va a pasar el año que viene. No, mis declaraciones no son políticas. Yo me pongo en el lugar del ciudadano. Los ciudadanos de la Argentina, en especial los de Tocuán, la están pasando mal. Se decide distribuir 2.225 millones. ¿Con qué criterio se distribuye? ¿Para qué? ¿Por qué algunos sí, a otros no? ¿Y cómo va a impactar eso en los vecinos? Bueno, esa es la pregunta que uno se hace, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Alguien entregó planes de obra? ¿Van a poner más luces, más seguridad, más pavimento para solucionar problemas de agua? ¿Qué se va a hacer con la plata? La plata hay que entender que es de los vecinos, que el rol del gobierno, de los poderes ejecutivos, ya a veces provinciales o municipales, es darle solución a los vecinos. Entonces la pregunta mía no tiene que ver con la política, tiene que ver con qué se van a hacer con esos recursos, que son nuestros, de los vecinos. ¿Cómo van a solucionar mis problemas con esa plata? El gobierno dice que hay un destino para esos fondos, que justamente tienen que ver con obras que están planeadas. Ustedes han intentado acceder justamente a esos detalles, han pedido informes. Se van a pedir los informes, pero porque no es más fácil publicar, se van a hacer estas obras en Alvarez, se van a hacer esta obra en La Varda, se van a hacer esta obra en tal lado. ¿No es más fácil? ¿Cuál es el criterio de distribución? ¿Cuáles son las obras importantes? Estamos estando en una época complicada, con el incremento de la lluvia, ya conocemos la historia de las inundaciones. Entonces yo pregunto, no se trata de política, se trata de los recursos de los ciudadanos, y esos recursos tienen que ser manejados de manera transparente, tienen que estar orientados a buscar la solución de los ciudadanos, y si no se da esa información, se presta para cualquier cosa. No hay que perder de vista que estamos entrando en un año electoral, y la historia habla por sí misma. Entonces, ¿desde dónde nos paramos nosotros? Es decir, sean transparentes, sean claros, solucionen los problemas. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el criterio de distribución? ¿Para qué? ¿Y cómo eso va a impactar en los ciudadanos? 2.225 millones de pesos que deberían ir directamente a solucionar los problemas. Si dicen que tienen los destinos claramente identificados, que los publiquen. Bien, Mariano Malmiarca, muchísimas gracias por este contacto. No, no tenés por qué. Adiós. Un beso. Hasta luego. Bueno, ahí está, José, vicepresidente del PRO. ¿Algún balance respecto de la realidad, la actualidad, sobre todo el presente, a días que finalice el 2022, de Juntos por el Cambio? ¿Qué puede llegar a pasar el año que viene? No hay nada definido concretamente con respecto a las candidaturas, que ha sido durante todas estas últimas semanas el punto de discusión, sobre el que no han llegado a ningún acuerdo, por lo menos en esta coalición. Vamos a ver qué pasa el año próximo. Seguimos, me repiten, chicos. Con redes.